Mejores composiciones del parche, 11.17 de TFT, dentro vídeo. En este caso el vídeo lo vamos a plantear desde mi Discord, ¿vale? Donde básicamente siempre enseño y siempre tengo puestas todas las mejores composiciones, entre otras cosas, como otras composiciones que también se pueden jugar, guías de decisiones para jugar bien al juego u otras cosas. Entonces, bueno, os dejo el Discord en la descripción por si queréis revisar otra vez esto y preguntarme cualquier duda y de mientras vamos a empezar ya hablando de las composiciones de Tier A. Karma es una composición que últimamente ha estado funcionando muy bien. Desde el último buffo que le han hecho es como que ha subido bastante su caché. El poco daño que le faltaba lo acaba haciendo. La diferencia más grande que tiene esta composición en respecto a metas anteriores es básicamente que Garen es bastante peor ficha y por lo tanto no es tan necesario como lo era anteriormente. Entonces Karma pilla mucho más ese rol y puedes realmente pivotar mucho más entre algún tipo de composición u otra. Entonces es bastante buena la Karma con Knights también, podéis cambiar los Downbringers y meter menos, todo esto está bastante bien ahora mismo, ¿vale? Se juega como antes, ¿vale? Se juega típica transición, metiéndole los ítems a Soraka, metiéndole los ítems a Ziggs, a este tipo de fichas, transicionando. Puedes transicionar con Ziggs con Knights, puedes transicionar con Abo, puedes transicionar con Downbringers desde el principio, puedes transicionar con cualquier cosa. Lo importante es que Karma 2 es muchísimo mejor que Karma 1 y poco más que decir. Entonces seguiremos con la segunda composición de tierra, en este caso hablando de Lucian, ¿vale? Como podéis ver lo estoy jugando con caballeros aquí y es que a partir de ahora Lucian, o casi la mayoría de todos los carries, sobre todo AD, se juegan con caballeros. El motivo de esto es que los caballeros son básicamente el mejor tanque para la mayoría de carries que están fuertes ahora. No hay muchos carries de burst, la mayoría de carries son de DPS o de daño por proc, entonces los caballeros hacen muy bien esa función de aguante. Esto es algo positivo para la composición de Lucian, puesto que ahora no necesitáis guardar esas fichas de early y podéis transicionar con prácticamente cualquier cosa hacia el late. Knights, Riven, cualquier cosa de este estilo que pueda holder los ítems de AD y algo cercano a Knights o algo cercano a, digamos, Sentinels es bueno, ¿vale? Porque desde ese punto puedes transicionar más o menos y llegar a esta composición que no requiere de muchas fichas baratas, más allá de Thresh y Nautilus que se pueden encontrar perfectamente al nivel 8 y Senna, que sí que la tenéis que tener un poco desde antes. Los mejores ítems para Lucian son cualquier cosa que le pongas, ¿vale? Puesto estos, pero es que literalmente cualquier cosa le sirve. Deathblade, Runan es bueno, Grinch es bueno, Hilo es bueno, las Whispers es bueno, Sanguinaria es bueno, Hand of Justice es bueno, cualquier cosa, Spellcrit es bueno, ¿vale? Le sirve cualquier objeto que os podáis imaginar, el Giant Slayer, cualquier cosa. Como podéis ver, la capa de juego sí que es esencial, sí que deberíais tenerla. El Galio sí que es una ficha que al menos eso lo tiene que tener. Como última composición de tierra de la que vamos a hablar, tenemos a Kalista, Atrox, Leona, ¿vale? En este caso hay un pequeño cambio en Kalista, Atrox, Leona desde las últimas veces y es que ahora tanto puedes itemizar a Kalista como puedes itemizar a Atrox. Cualquiera de los dos te puede carrilear, ¿vale? Generalmente se sigue itemizando Kalista, pero la verdad es que Atrox está dando unos resultados muy buenos e incluso empezaría a decir que es mejor carry que Kalista. Pero bueno, la composición es la misma, se buildía igual. La única diferencia es que a partir de aquí puedes cerrar con cuatro legionarios en vez de con, digamos, místicos o ironclads. También puedes cerrar con knights, como cerramos la mayoría de compos. Entonces, dos knights, dos legionarios, místicos, ironclad, cualquier cosa es buena, ¿vale? Hay más flexibilidad que antes. Y bueno, vamos a entrar con las composiciones de TRS, ¿vale? Y vamos a empezar con la composición de Kale. Kale es probablemente una de las composiciones que mejor ha estado funcionando desde este cambio que ha tenido en este último parche, ¿vale? Estos objetos que le veis son buenos. Deathblade, Ginso, Hand of Justice es otra combinación muy buena. En general sirve con casi cualquier cosa. Rinde muy bien, os la recomiendo mucho. Si os la dan early, es una forma muy buena de pivotar vuestros objetos de daño físico a una composición que puede escalar muy bien en el late. Ya os digo, en ningún momento es un problema los objetos de daño físico que tengáis. Le podéis poner también runal, le podéis poner también Deathblade, le podéis poner... El único objeto que tiene un pequeñito problema con esto es el Last Whispers porque al tener daño verdadero se energizan un poco mal, ¿vale? Por el resto, todos los objetos de daño físico son excelentes. Importante también, es una composición de level 9, pero con que os hiroleéis una Kale al level 8 es suficiente para empezarla a jugar, ¿vale? Es de estas fichas que al nivel 1 ya rinde lo suficiente. Y el siguiente que vamos a comentar sería Aphelios, ¿vale? Aphelios es otra ficha que ha estado rindiendo bastante bien. También con caballeros, ¿vale? Generalmente no lo vais a ver con otra cosa. Y bueno, ya sabéis, típica build a Aphelios con Shoujin, Last Whispers, Sanguinaria... La única cosita... Sí que es verdad que aquí tengo Last Whispers y Action a la vez. El punto más importante sobre esto es que el Last Whispers es un objeto que generalmente lo has buildeado antes si vas a jugar a Aphelios de lo que obtienes a Action, ¿vale? Entonces, pues bueno, la verdad es que en estos casos siempre queda perder un poco el mid-game para tener más poder en late o ganar el mid-late game, ponerse Last Whispers y después en late perder un poco de potencial porque no tienes ese filo en veces en Last Whispers y demás. Yo os recomiendo simplemente que cerréis el primero que os dan. Si cerráis filo, pues cerráis filo. Si cerráis Last Whispers, pues cerráis Last Whispers. No os calentéis la cabeza, ¿vale? Dicho esto, vamos al siguiente. ¿Qué es Belkoth? Con Belkoth he tenido muchas dudas de si ponerlo en S o en S+, ¿vale? Es Belkoth Valor. Tenéis un vídeo en el canal que, si no me equivoco, estará por aquí arriba ahora, ¿vale? Os habrá salido ahí arriba. Y bueno, básicamente es un vídeo en el cual os enseño cómo jugar la composición paso por paso bastante bien que de hecho, pues lo podéis revisar y probablemente os ayude a entender cómo se juega. Como tengo una explicación ya hecha, no voy a, digamos, explayarme mucho aquí. Básicamente lo único importante a comentar es que esta sería la composición que se jugaría a no ser que tuvierais una espátula de Spellweaver, entonces lo que haríais sería meter cuatro y quitaríais, pues, Bolly y quitaríais cualquier cosa porque cuatro Spellweavers son muy fuertes, ¿vale? Y por último, las dos composiciones de tier S+, que hay, que serían Draven, que tiene una cosa muy buena, que es que a diferencia de todos los otros carries, no se ve altamente perjudicado por los Knights y por lo tanto en este meta donde hay tantos es muy bueno, ¿vale? Porque además la reducción de daño que les hacen no les afecta tanto porque pensad que son... Draven es un bicho que pega 800, 900 por golpe, que le reduzcan 40 de daño no le supone un problema, ¿vale? El problema es más bien en personajes como Lucian, como Jax, yo que sé, como Belkoth, que pegan por procs y que cada proc pega 100 o 100 y pico y reducir 40 de esos 100 y pico, reducir casi la mitad de su daño, ¿no? Bueno, Draven no tiene ese problema, Draven por hostia pega 800, pega menos, pero a la larga la reducción de daño en porcentaje que recibe Draven es mucho más baja y por eso está tan alto, además ha recibido buffos en el parche pasado, por lo tanto, Draven se encuentra en un spot muy bueno, en un spot de que no sé si es la mejor composición o no, pero está por ahí la cosa y bueno, os recomiendo mucho jugarlo. Como veis, es básicamente además un bicho que no necesita curación, le puedes meter casi cualquier objeto, lo mejor serían las Whispers, Filo y RFC, serían los objetos perfectos para el personaje, ¿vale? Pero bueno, casi cualquier cosa sirve. Otra cosa importante sobre este Draven es que se puede jugar a partir de Windstreet, de casi cualquier cosa, con una capa de fuego, entonces está muy bien, ¿vale? Os dejo aquí en pantalla cómo se jugaría y generalmente, ya digo, se rolearía el 8, típica composición de nivel 8 o de nivel 7 de rolear por las épicas y ya está, y no hay mucho más que decir, que él sí que es verdad que es un poco más difícil de encontrar, pero mientras no la encontráis, un Yasuo funciona perfectamente. Y por último, pero no por ello, menos importante, tenemos a Jax. Jax ha sido una composición que ha estado funcionando muy bien desde el principio del parche pasado y ha seguido funcionando bien hasta ahora y, desde luego, es una de las cosas que está rindiendo más y fue con la que se inició esta moda de los caballeros que están funcionando tan bien, ¿vale? La principal diferencia de este Jax respecto a los Jax anteriores son que este Jax lleva Titans en vez de QSS, pero a cambio lleva Knights y lleva una composición mucho más defensiva a su alrededor. Entonces, ese stackeo de daño y de estadísticas ofensivas que conseguía antes de Skirmisher 6, lo consigue del Titans y, a cambio, pues consigue mucho más aguante y pierde ese anti-CC, que realmente no lo necesita tanto, puesto que precisamente aguanta tanto y se cura tanto, que es prácticamente irrelevante, ¿no? Como podéis ver, eso sí, los objetos son muy parecidos por el resto, una Sanguinaria, un Runan. Cosa importante a comentar, el Runan puede ser cambiado por un Last Whispers, por un Hand of Justice, por cualquier cosa, un Ginso, ¿vale? Obviamente el mejor es el Runan, el Last Whispers sería el segundo mejor, pero casi cualquier objeto le sirve como a la mayoría de carries de daño físico que estamos comentando, que todos aceptan bastantes objetos genéricos en general. Aquí sí que es verdad que el Titans y la Sanguinaria son dos objetos esenciales. Si no tienes ni esa Sanguinaria, puedes tener un Hand of Justice Radiante, que hace una función parecida porque te cura con seguridad, y ya está, básicamente, eso, ¿vale? Esto sería lo esencial, poco más. Bueno, espero haberte sido de utilidad. Sí que es verdad que faltan muchas composiciones que son bastante buenas, pero son muy situacionales. Entonces, si quieres acceder a esas otras composiciones, puedes ir aquí abajo, donde tengo mi Discord, y en él, pues, puedes ver esas composiciones que están en otras composiciones, que es una pestañita en la cual, pues, te doy toda la información sobre ellas. Y dicho esto, muchas gracias por haber visto el vídeo. Te voy a dejar por aquí para suscribirte al canal si te ha gustado el vídeo, y te voy a dejar por aquí para ir a ver una serie de vídeos en los cuales enseño a jugar al TFT. Ha ayudado a mucha gente, así que te recomiendo intentarlo. Me llamo Oquero y me despido. Chao, chao.